Desde hace dos meses, cientos de miles de nicaragüenses autoconvocados han levantado tranques o bloqueos de carretera a lo largo del país. Estos retenes llegaron a dejar varados a unos 6.000 camiones en todo el territorio, afectando el comercio regional. Son una forma legítima de manifestación pacífica frente a la dictadura de Nilo Ortega, que ha intentado destruir los tranques a través del ataque armado de sus huestes, grupos irregulares leales al dictador que atacan cobardemente a la población indefensa. Un equipo de esta noche hizo un recorrido a lo largo del departamento de Boaco para conocer el estado de estos tranques. Hoy en esta noche les presentamos un reporte especial sobre este tema. Comenzamos con el tranque montado en el empalme de Boaco, donde una mujer, Teresa González, coordina ese bloqueo de carreteras, un trabajo que incluye administrar el acopio de los alimentos que dona la población en una muestra de solidaridad y repudio al régimen de Ortega. Veamos lo que nos dijo Teresa. ¿Por qué decidieron ustedes empezar a construir estos tranques? Por el motivo que el país saliera adelante, no haya más derramamiento de sangre, más muertos por nuestros estudiantes, por nuestros hijos, por nuestra familia y necesitamos nosotros por lo menos que alguien nos apoye más en el sistema que muchas amenazas hemos tenido aquí en este lugar. ¿Qué tipo de amenazas han tenido? Tenemos amenazas de muerte en nuestras casas, en mi casa, por lo menos han llegado a espiarme, me han amenazado por la radio, me han sacado por la radio ya y eso no, yo digo que es una injusticia, nosotros estamos haciendo un valor para nuestro Nicaragua y nosotros queremos pues que haya, haya por lo menos una privacidad de que los apoye, porque si algo nos llegara a pasar a nosotros, porque estamos en nuestro tranque aquí, estamos solamente con nuestra cocina, nuestros muchachos, sin armas, sin nada, solamente así como los hallaron, así estamos nosotros y la gente amenaza que vienen, que van y entonces nosotros no queremos un derramamiento de sangre. ¿Han tenido ustedes aquí hechos de violencia con estos grupos paramilitares o con la policía? Sí, de Huaco, los muchachos que están presos en la modelo, es por eso, ellos los enfrentaron de Huaco atacándolos para acá en Palme, pero como ellos mismos se atacaron, entonces los que están detenidos no tienen que ver nada, nada de eso y nosotros queremos libertad para ellos. ¿Quiénes fueron los que los atacaron? Los de Huaco, sí, la juventud sandinista, Manuel Fuerte y ese hombre anda amenazando que los va a echar los antimotines, la juventud sandinista y nosotros estamos amenazados por Teustepes, Huaco y un lugar que le llaman La Cuesta. ¿Cómo están trabajando ustedes aquí? ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo hacen para lograr los alimentos? Bueno, la gente que pasa, los manda alimentos de Huaco, tenemos un muchacho que los manda alimento, no solo de Huaco, de varios lugares recibimos ayuda, alimentos. Y si en el asunto de las pasadas son cada tres horas, enfermo, embarazada, anciano, lo que sea, pero no se le perjudique en la pasada. Es decir, ustedes abren los tranques cada tres horas para que el tránsito fluya. Sí, 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 no hay problema en ese estado. Lo único que son los otros que vienen, que quieren venir a posicionarse aquí, pero nosotros no le damos lugar para que los vengan a perjudicar. ¿Qué opina de la gente que en algunos tranques está cobrando dinero para que la gente pase? Es inconveniente porque eso no es bueno, que tal vez nosotros estamos haciendo las cosas buenas y los demás vienen a cobrar. Para nosotros que estamos aquí en los tranques, que yo tengo dos meses, 17 días estar aquí, yo a veces voy a mi casa, a veces no voy porque me da temor ir a mi casa. ¿Usted dónde? De aquí al empalme de Huaco. Tengo mis hijos y tengo temor que le hagan algo a mis hijos y a mí. En ese tranque del empalme de Huaco también hay personas que han resultado heridas por las huestes de Ortega, pero que siguen participando en lo que consideran una lucha justa. Uno de ellos es Marvin López, a quien le fue rociado ácido en la cara por un simpatizante del frente sandinista, mientras defendía una barricada en Huaco. Esto fue lo que nos contó. Contanos qué fue lo que te pasó, cómo te atacaron. Lo que pasa es que andábamos en una marcha en Huaco y lo pusimos ahí, pues, todo lo que andábamos en la marcha, hacer un medio retén solo, pues. Y cuando teníamos como media hora de estar ahí, de pronto se apareció un señor, o sea, pues, diciendo que quitáramos los tranques, que eso era locura, que andábamos haciendo, que dejáramos trabajar la gente. Y, o sea, pues, no le pusimos mucha importancia, nada. Cuando solo le dijimos, pues, lo que estábamos ahí, que se fuera, que no estuviéramos molestando. Y cuando dijo él, pues, lo que se van a ir son ustedes. Y de pronto sacó ese ácido y comenzó a volarlo. Bueno, ya, después, todos nosotros, pues, los vecinos nos regalaron agua para que lo echáramos. Y la gente, pues, que andaba, vecinos, los agarraron a él y algunos lo comenzaron a golpear para que dijera que quién lo había mandado, pues. Y él dijo, pues, que quién lo había mandado. ¿Quién lo había mandado? Que lo mandó el este Manuel Fuerte. ¿Quién es Manuel Fuerte? Manuel Fuerte es el que se maneja en el Sonal. ¿Pero es del Frente Sandinista? Claro. Ahí se mantiene él. Él es el esposo de la señora, de la alcaldesa. ¿De la alcaldesa de Huaco? Sí. Y, este, ya después, ya lo dejaron a él, se lo llevaron al hospital y dicen que él está, pues, que él está bien. Lo que pasa es que están haciendo montaje de que él esté enfermo, pero dicen que están en su casa ya. ¿A cuántas personas, este, roció? 25 los que somos rociados de esos. ¿25 heridos? Sí, 25 de esos. Y hay unos que están más graves que mí, pues, que le afectó el ojo, otros en las espaldas. Están bastante afectados, bastante. ¿Qué tipo de ácido es eso? Se dicen que es ácido para que chunchen oro. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué pasó? Eso hace como 22 días, más o menos. Como 22 días, eso ya. ¿Qué opinas de una persona que los ataca a ustedes en un tranque con este tipo de químico? Ya, y usted sabe que eso es, que ellos se sienten molestios, pues, por la lucha que tenemos. Es una lucha de todos los nicaragüenses, de todos, porque por todas las muertes que ha habido. Ya me entiende. Y nosotros lo que le pedimos, ¿verdad?, al presidente que se vaya, que deje molestar al pueblo. Y el pueblo no lo quiere ya. A él y a la vicepresidencia que se vaya. Ya no lo queremos ya. Ya que renuncie. Lo que queremos es que él renuncie. No queremos elecciones muy tardadas, que se renuncie y que ya salga. Que deje molestar al pueblo. Ahora, ¿qué opina tu familia después de que te atacaron en esto? ¿Ellos permiten o no te dicen que te vayas mejor a tu casa, que peligra tu vida? No, no, no. No me dicen porque ellos saben que es una lucha que yo estoy haciendo. Una lucha por mis hijos, una lucha por mi familia, por mi mujer y todo. ¿Hace cuánto vos andas en manifestaciones? Desde que comenzó. Hace dos meses y medio casi ya. Desde que se comenzó toda la lucha. ¿Y por qué participas en esas manifestaciones? Porque, sea, pues, me nace en mi corazón en ver tanto, como comenzó, pues, que comenzaron matando a los estudiantes, después vino, que sea, pues, por un reclamo que ellos estaban haciendo de los delines. Y usted sabe, todo lo conmueve que es lo que le estaban haciendo a los ancianos. Entonces, por todo eso comenzó y ya nos quedamos aquí en esta lucha. Ya el delince, él a las cuentas lo hizo que lo iba a arreglar, pero las muertes no se arreglan. ¿Tenés miedo de que te pase algo peor que lo que te han hecho? Claro, porque sí, a mí ya me han perseguido ya. Los de la juventud es sandinista, a mí me han perseguido. Cuando yo me voy de aquí a bañarme, a cambiarme, a mí me persiguen. Me persiguen en moto. Tengo que, donde me apego, tengo que agarrar un taxi rápido y irme para mi casa. Para los pobladores autoconvocados, las barricadas son su única arma en defensa de una tiranía que ha demostrado estar dispuesta a matar indiscriminadamente. Así lo explicó a las cámaras de esta noche, Rigo Gómez. Estoy aquí en el tranque porque este es el centro del huracán, donde se unen los seis municipios que componen el departamento de Huaco. Que es Huaco, Santa Lucía, San José de los Remates, San Lorenzo, Teustepe y Camuapa. Entonces yo pienso que es necesario porque unidos hacemos la fuerza. Por municipios separados somos débiles. Entonces yo pienso que hemos venido logrando el objetivo de que cada uno de los que han sido afectados necesita. Por lo menos tenemos el problema de los que están presos injustamente. Yo estaba exactamente cuando ellos pudieron atacar a Manuel Fuerte, donde yo lo conozco perfectamente, conozco sus intenciones. No me da miedo salir por las cámaras, no me importa que él me mire, él ya me conoce, sabe quién soy. Y él sabe perfectamente que yo lucho por beneficio de mi pueblo. Las masacres. Una de las cosas que a mí me dolió cuando miré a las ancianas reventadas en la frente. Yo pienso que eso es algo desastroso. Eso no es de un presidente, es de un caníbal. Con esas niñas que fueron quemadas. Mucha gente dice que no fue él, pero él tiene la varita mágica como presidente. La palabra que él diga, si dice esto se para, se para. Está demostrado, ¿verdad? Ahí en el Consejo, de que directamente él ha hecho resistencia. Una de las cosas que la Constitución de la República lo demanda a él, de que como presidente, es buscar a la población la seguridad de cada uno. Yo pienso de que él está incumpliendo con todas las leyes desde el momento que viene y manda a atacar un tranque. Está comprobado que la policía, el ejército son los que atacan acompañados de las turbas sandinistas. Entonces nosotros sencillamente somos un pueblo desarmado. Estamos dispuestos a morir si es necesario, porque realmente estos tipos de gobierno es la única forma donde ellos entienden a través de estos tranques. Es el arma del pueblo que realmente tiene. Todo el pueblo realmente nos demanda sobre eso. La prueba está que nosotros no hemos aguantado un día hambre con solo el hecho que vienen algunos. Aquí dejan queso, dejan, ahí están esas plátanas de guineo, todo lo que nosotros necesitamos. Y nos dicen que le digamos qué es lo que hace falta. Es una muestra que el pueblo está con nosotros, que es un trabajo bien hecho. Y el único que no está con nosotros se llama Daniel Ortega, por el cual yo lo considero como un caníbal, como un faraón directamente, como en el tiempo de antes, que destrozaba al pueblo. Hoy le exigimos, ya no le pedimos, le exigimos que deje el poder, que deje la libertad del pueblo, que el pueblo por sí mismo sabe conducirse. Los tranques mantienen varados durante horas y a veces días a los camioneros, generando también costos económicos y cansancio en los conductores. Esto fue lo que nos dijo Ronaldo Rodríguez, conductor de un camión. ¿Quién sabe? Solo ellos saben lo que están haciendo. ¿Esto genera pérdidas para ustedes? Ah, claro. Sí. Tenemos cinco días que salimos de allá, de Ciuna. ¿Desde Ciuna? Sí. Estuvimos dos en Río Blanco, dos en Matiguá, y ahorita una hora aquí. ¿Y para dónde se dirige usted? Para Ciuna, para Managua ahorita. Después vamos para haciendo. O sea, ¿qué es lo que normalmente le tocaría en un mismo día? Ya llevaba, sí, una semana casi. Sí, una semana. Primero es lo que le falta, regresar. ¿Cree que debería ser más ágil la pasada? Ah, claro. Por lo menos cada tres horas. Un aproximado. ¿Y en los tranques que usted estuvo, cuánto tenía que esperar? Hasta 12 horas, en otros 24 horas. Sí. Sí. ¿Y usted ya lleva con un pedido, solo a dejar? No, solo a traer, vamos. ¿A traer? Sí. A traer, para allá. ¿Cuánto le implica a usted en gasto quedarse varado, por ejemplo, un día en un tranque? 600 cordobas, los dos. Diario. Sí. Tenemos cinco días, ¿eh? Y cuando se tiene que quedar mucho tiempo en un tranque, ¿cómo usted está haciendo para la comida? Ahí traemos reales extras para no sufrirla, pues, por la comida. Sí. Los tranques son vigilados en su mayoría por jóvenes vecinos de los poblados, quienes solo cuentan con lanzamorteros y oleras para defenderse de los ataques de las huestes andinistas. Son jóvenes indignados en quienes ha despertado un espíritu rebelde que los empuja a manifestarse por una Nicaragua libre. Veamos lo que nos dijeron dos de ellos en el tranque montado en San Lorenzo. Yo tengo 20 años de edad. Lo que no me gusta a mí es que Daniel, con todo lo que él está haciendo, está matando al pueblo. Nuestros hermanos están muriendo y nosotros los sentimos oprimidos por la represión que él está haciendo contra el pueblo. Y eso no se puede. Nosotros no vamos a permitir que Daniel siga haciendo eso, porque nosotros vamos a sacar como sacamos a Somoza, los agentes de los 80 para adelante. Nosotros ahora vamos a ser los nuevos legendarios en este país, que vamos a sacar a Daniel y a la Chayo Murillo. Y sentir ese dolor de las madres, que no respetaron ni el día de las madres, que anduvieron atacando todo Managua, y eso no lo vamos a permitir los otros. Esta gente anda armada, ustedes solo están con morteros. ¿Tenéis miedo? No, no le tenemos miedo. Con morteros los vamos a defender siempre. Y ahí le vamos a demostrar y le decimos que vengan si quieren venir. ¿Cuántos amigos tuyos se han involucrado en eso? La mayoría de todos. Toditos. Nadie está de acuerdo con lo que Daniel está haciendo en este país. Nadie está de acuerdo. ¿Y a tu edad vos querés que el presidente ya deje el poder? Sí, yo quiero que deje el poder. Ellos y la Chayo, que se vayan, que ya no los queremos. ¿Hasta dónde piensas llegar? Hasta el límite, hasta que Daniel salga. Ahí mi pensado es hasta ahí. La situación que se está viendo ahorita en el país, yo creo que tenemos que reforzar bien los tranques. Nosotros particularmente reforzábamos el tranque, íbamos a llevar el tranque desde el Empalme Huaco, pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y a ese presidente corrupto que está ahorita. ¿La gente de aquí de San Lorenzo apoya que se haya levantado este tranque? Claro que sí apoya. Siempre existen dos bandos, algunos no están inconformes, otros sí, pero la mayoría, gracias a un 90% sí está apoyando de diversas maneras, la comida, agua y para sustentar aquí el tranque. ¿Cuántos, a ver, por ejemplo, ustedes cómo están reforzando el tema de la seguridad? Porque en el caso del Pacífico han comenzado a atacar grupos paramilitares armados, los tranques. ¿Ustedes cómo están cuidando su seguridad? Bueno, aquí cada quien cuida su seguridad. Nosotros hacemos tres bloques, o sea, cada bloque se queda todo el día y una noche. Por lo menos a mí me tocó hace dos días, a mí me toca hasta mañana quedarme de 10 noches, pero lo que nos quedamos en la noche y no nos toca quedarnos otra vez, venimos a reforzar en el día, durante el día y nos estamos cuidando uno al otro. Mientras unos duermen, los otros estamos despiertos y así simultáneamente los vamos turneando. ¿Han tenido amenazas de la policía o de grupos paramilitares? Pues hasta el momento no, la policía no, hasta el momento la policía no se ha pronunciado que nos quiera atacar. Sí, hemos tenido aquí alrededor del municipio alguna gente que se quiera levantar, la juventud sandinista, pagado siempre, usted sabe, por el gobierno, pero hasta el momento no han venido. Como yo le dije, aquí estamos pacíficamente y esperemos primeramente a Dios que no vengan, porque aquí nosotros no estamos para hacer daño. Ahora, vos sos estudiante y me contás que estuviste el 19 de abril en la UNA, ¿ustedes se habían tomado la UNA? Sí, yo estaba dentro del recinto universitario porque yo soy interno ahí, soy estudiante. Un día antes, como usted sabe, los señores de la tercera habían salido a protestar por sus derechos y lo golpearon, entonces nosotros tuvimos una reunión. El 18, al siguiente día, decidimos tomar la norte pacíficamente, en eso llegaron los antimotines, agrediendo, y tuvimos una batalla campal desde las 8 y media hasta las 3 y media de la tarde que salimos de ahí. Fue una batalla bastante sangrienta, donde miré compañeros como Roberto, que le vaciaron el ojo a Carlos, le pegaron otro balinazo en la frente, un profesor casi le pasó un balinazo, un poquito más y lo dejó, y a mí me dieron acá. Pero sí tuvimos una batalla campal ahí, donde lastimosamente hubo derramamiento de sangre, y lo bueno, gracias a Dios, porque no hubo pérdida humana. Ahora ustedes han pasado de, en tu caso, de atrincherarte en la universidad, venirte a atrincherar aquí a tu pueblo, ¿hasta dónde están dispuestos ustedes a mantenerse? Yo creo que esta lucha va a seguir hasta el último instante, hasta que este presidente deje el poder y se vaya de aquí, porque no queremos un presidente corrupto. Nuestra juventud está en peligro con ese hombre de estar en la presidencia. También visitamos el tranque levantado en San Francisco. Luis Adolfo Fargas nos explicó cómo es la coordinación en ese bloqueo de carretera. Al principio de que nosotros hiciéramos esta iniciativa de hacer este tranque aquí, en este empalme, nosotros estábamos apoyando el tranque de Tecolostote, y íbamos también al empalme de Huaco a apoyar. También estuvimos apoyando el tranque de Camoapa. En vez de que, bueno, no teníamos vehículo para ir hasta esos lugares, tomamos la iniciativa, la comunidad, de hacer nuestros tranques aquí, para reclamar nuestros derechos pacíficamente, porque aquí estamos, en estos tranques no tenemos armas, como muchos hablan, como muchos dicen que el campesino, que es el que manda todo esto, ellos según dicen que nosotros tenemos armas en nuestras manos, y no es cierto. Si ustedes ven, lo que tenemos son morteros, lanzan morteros en manos, tiradoras, ahí tenemos unos palos, piedras, pero no tenemos armas. Quienes tienen las armas son los paramilitares, los antimotines y la policía, que es la que se lava las manos cuando sale a hacer los crímenes a los barrios, a las comunidades. ¿Cómo se están ustedes protegiendo si en algún momento viniera aquí un ataque, por ejemplo, de la policía o de grupos paramilitares? Bueno, en primer lugar que tenemos estas barricadas. Tenemos esas barricadas y tenemos también morteros. Tenemos tiradoras con piedra y palos. Es la única arma que tenemos para defenderlos, porque en la realidad nosotros no tenemos armas que nos vayan a quitar la vida, a como ellos andan armas, como dicen, armados hasta los dientes. Pero ya nosotros, mire, ya dejamos de tener miedo de que nos anden amenazando. Porque, mire, aquí somos personas, las que estamos no somos animales. Y vemos que este gobierno lo que está haciendo es solo mandando a hacer sanganadas y que no lo oculte, que no lo ande ocultando ni que ande diciendo que es mentira, que es mentira también todo lo que es la parte gobernamental. Nosotros estamos luchando por una Nicaragua, que todos seamos libres y estamos condenando este masacre que cada día a día se vive habiendo. Uno de los mayores tranques de la región ha sido levantado en Tecolostote. Alonso Duarte coordina el trabajo en ese bloqueo de carretera y esto fue lo que nos explicó. Bueno, aquí, igual que todo el país, nosotros seguimos el horario. Nos estamos coordinando con ciudades como Juigalpa, el Empalme de Huaco, a los vecinos cercanos aquí. Puede ser dos horas, cada hora, cada hora, ¿verdad? Nosotros estamos dando apertura. ¿Y cómo se coordinan con el tema de la seguridad? Es decir, ¿ustedes están comunicados para saber si puede venir, por ejemplo, un patrullaje? Nosotros estamos comunicados, sí. Tenemos personas que nos informan en el trayecto del recorrido de la carretera. ¿Y tienen el apoyo de la comunidad? Tenemos el apoyo total de la comunidad, el pueblo nos apoya. Bueno, en el caso de seguridad no tenemos respaldo, qué arma, en ese sentido no tenemos, ¿verdad? La seguridad aquí que nosotros tenemos es la del pueblo, ¿verdad? Mantenemos bastante presencia, el pueblo nos apoya, el pueblo nos vigila y entonces eso permite que nosotros podamos ponernos bajo resguardo cuando hay amenaza de que ellos van a venir a atacarnos. Pero definitivamente armas, ¿con qué hacerle frente a ellos? ¿Con qué enfrentarnos no hay? Tenemos unos tubitos, unos lanzamorteros, unas piedritas, pero es que eso es insignificante, básicamente es nada más para, por tenerlo, ¿verdad? Para hacer la bullita ahí entre nosotros, pero no hay ahí ningún tipo de armamento, ¿verdad? Con lo que podamos hacer frente y defendernos de los ataques que hacen ellos. Bueno, ¿cuál es el llamado que ustedes le hacen en general al país? Que se mantengan los tranques, que sigamos en la lucha, ¿verdad? Que sigamos manteniéndonos fuertes, que tengamos paciencia, que resistamos, que esto lógicamente es duro, es una lucha ardua, ¿verdad? Es algo durísimo, ya dos meses cansan, dos meses estando en la calle, día y noche, aguantando sol y lluvia, es algo que es duro. Pero el amor a nuestra patria, el amor a nuestro pueblo nos hace, nos motiva, ¿verdad? Y nos da fuerza para seguir adelante. Espere el domingo en el programa esta semana un reportaje especial sobre uno de los tranques más grandes del país, el que ha sido levantado en Juigalpa, Chontales. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.